La comunidad minera de la provincia de Sotonorte se muestra escéptica tras la reunión que sostuvieron con el viceministro de Minas. Nosotros somos producto de una formalización minera en el año 92 y no puede ser posible que el gobierno invierta en Colombia para formalizar mineros y luego los ubique y luego los acabe. Según ellos, el horizonte es negro por la ausencia de proyectos y la posibilidad de quedar desvinculados de su única actividad económica. Lo que hicieron con nosotros fue una infamia. Nos acabaron la vida y la existencia. En este momento se ve así dentro de un plano, acabar con nuestras vidas. La delimitación del páramo de Santurbán ha movilizado a varias familias del municipio de Suratá que dependen de la agricultura y minería. Además, su mandatario expresa que el apoyo estatal poco se ha visto y las promesas hechas meses atrás continúan en palabras. ¿Qué es lo que van a hacer estas comunidades? Hablándolo castizamente, cuando usted tiene su pedazo de tierra del cual subsistía y el día de mañana le dicen ya no puede hacer ninguna actividad económica ahí. Por otro lado, el viceministro de Minas manifestó su compromiso en la búsqueda de alternativas laborales para la región. Tenemos que empezar a construir con la gobernación y ese fue el compromiso que quedó establecido con las alcaldías y con el DPS. Lo que consideramos debe ser la ruta de las oportunidades productivas en la provincia de Soto Norte. El viceministro aseguró que se reunirá con el ministro de Ambiente para socializar la posibilidad de crear una querencia integrada para el desarrollo de la zona del páramo, a petición de la comunidad de Soto Norte. ¿Qué es lo que va a hacer?